Amigos de lo mejor, estamos muy contentos porque en este viernes en la cabina para cerrar con broche de oro llega nada más y nada menos que el tercer eliminado de la casa de los famosos Luis El Potro, caballero. Yeah, oigan ya suélteme por favor, ya pasó mucho wey. Suélteme, me lastiman. Así es, así es, ahora va a ser así tu presentación, pues por lo menos de aquí al 29 de septiembre, ya después vuelves a hacer El Potro a secas. No, bueno, el domingo ya se va alguien más, entonces ya no voy a ser descansado. Vas a ser el tercero, pero ya viene un cuarto, ¿no? Ya viene un cuarto, ya viene un cuarto, ya que va a ser el burro y el troleado de la semana. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ya obviamente hoy viernes ya casi una semana de tu salida, ya estás más en la realidad, creo yo. Sí, más o menos. Pero la verdad es que nos gusta mucho más verte afuera. A mí también. Viendo la luz en el camino. Viendo la luz en el camino. Exacto. No, ya me siento. Caes muy bien aquí afuera, Potro. Oye, ¿y adentro no o qué? No, casi no tanto. Es que no, ni me veía. Como que no te dejaron ser. Exacto. ¿Sí hay una distorsión de la realidad cuando estás dentro y de repente te muestran todos los clips o estás viendo lo que pasa ya actualmente? Muy cañón, muy, muy cañón. La realidad que nosotros tenemos dentro de la casa es completamente diferente a la que se vive afuera. Yo entré pensando que éramos los héroes de México, güey. O sea, olvídate de los de la revolución y lo que quieras. O sea, yo dije, va a haber ya. O sea, Miguel Hidalgo me la persina, ¿no? Monografías de nosotros, güey. Va a haber monumentos y todo. Y la neta. Quitaron el ángel para poner el Potro. Darme cuenta de que somos los más odiados está cañón. El golpe de realidad está fuerte. El golpe de realidad es horrible. Y te voy a decir algo. Te pueden mostrar videos, te pueden decir gente cosas en la calle, pero lo que te dice tu familia... Me quedo con eso. Creo que es lo más fuerte y lo más impactante y además lo más cierto. ¿Y qué te dice? ¿Qué es lo que te dijo tu familia? Todos estaban súper contentos. La neta me dijeron, güey, estábamos rezando. Qué bueno que saliste porque se va a poner horrible y tóxico el tema ahí adentro. Tú no caíste en provocaciones. Tú te comportaste súper bien. Estamos orgullosos de ti. Y... Sientes muy tranquilo, ¿eh? Muy tranquilo te lo diríamos. La neta sí. La neta sí. Estaba muy tranquilo. Me la pasé muy bien. Y agradezco el haber salido. La neta. Oye, ¿qué harías diferente si volvieras a entrar? Si te dijeran, oye, ¿vas a volver a entrar? No, ya no entraría. No, definitivamente. Oye, es una suposición, pues. O sea, si te pudieras regresar el tiempo y te dijeran, esto es lo que va a pasar. Vas de nuevo de cero. ¿Qué harías diferente? ¿Estrategia? Disfrutar más. Disfrutar más. Ya no ir con... ¿Engancharte? Nunca me enganché con absolutamente nada. La neta, yo estaba muy relajado. Era el más relajado de todos. Pero creo que sí era el rollo de divertirme más. Que todos se divertieran más. Es que entraron desde el día uno en la estrategia y si entras desde el día uno en la estrategia, te vuelves loco porque no estás disfrutando. Estás nada más pensando qué hago y ahora qué sigue, ¿no? Sí, es horrible, horrible. Yo creo que disfrutaría más y no haría equipo con absolutamente nadie. ¿Qué es lo mejor que te dejó La Casa de los Famosos? Yo creo que lo mejor que me dejó La Casa de los Famosos es precisamente el aprendizaje post haber sido eliminado. La neta, creo que... A tiempo. El estar afuera y darme cuenta de cómo son las cosas es muchísimo mejor para mí no cometer los mismos errores en la vida real, no solamente dentro de un proyecto, sino que también este tema como de arrogancia, de soberbia y de exceso de confianza me jugaron en contra y creo que es un aprendizaje muy cañón para la vida real, no pecar de eso. Exacto. Oye, había raza que te llamó incluso el rey de los reality shows porque definitivamente... ¿Cuántos llevas? Como 27. ¡Ay, no! ¡7! ¿Y no sientes que te chamaquearon entonces? Mira, todos son diferentes. Exacto, lo que te iba a preguntar. ¿Cómo lo sentiste? Todos son muy diferentes. Todos los formatos son diferentes a pesar de que ya había hecho Una Casa de los Famosos en Estados Unidos. Ah, cierto. Y también salió en la tercera semana. Ok. El destino. Todo. Tu número es el 3. El destino. Y ya me está diciendo el destino que no haga una tercera temporada. Exacto. Creo que es importante. Todos son diferentes. ¿A qué voy con esto? La vibra, la gente, los colores, todo es diferente. Por ejemplo, en esta fue muy tóxica. Muy, muy tóxica desde el inicio. La energía negativa se sentía. Pero en todos lados. O sea, así como también le aplauden a los de mar, esos güeyes también tiran mierda. Perdón. Sí, dale. Échale, tú dale. Aquí te mutamos. Bueno, esos güeyes también tiran mierda. Y solamente enfocan a los de tierra. Siento que está muy sesgado y que está muy desequilibrado el rollo. O sea, toda la gente le va a amar y todos odian a tierra, pero no ven las cosas que también hace mal mar y las cosas que hace bien tierra. Siento que tiene que haber alguien objetivo que pueda darle ese punto de equilibrio. Porque también ya, si no estás jugando sin portero, güey, tú también. Exacto. Oye, te vimos como que cuando ya estabas en la silla y ya abren la puerta, tu cara desenganchado. O sea, si pensabas. Pues yo pensé que iba muy bien. Te vimos como desenganchado. Estoy del meme del momento, güey. O sea, ¿qué te dicen? Ven, cálate. O sea, ¿cómo? Aquí no es la casa, ¿no? Así, ¿dónde quedó Mayito? ¿Se me cayó? ¿De dónde me cayó? Se fue al baño. Vimos, tu cara desenganchado, tu otra cara. Tú veías sacando a Mario. La neta, sí. La neta, sí. O sea, cuando inició la Casa de los Famosos y fueron las revelaciones de todos, yo vi la reacción del público con Arad, con Mayito, con gente que no tuvo la misma reacción que cuando revelaron a un Ricardo Peralta, cuando revelaron a un Adrián, yo entré con esa información. Imagínate, yo hice mi estrategia y el Dream Team, que redes sociales me estaba arrojando, la inteligencia artificial. Exacto, exacto. El algoritmo. El algoritmo era ese. Y de repente me lo banearon y ya me metieron a los demás y dije, no, pues, ¿cómo pasó esto? Yo jamás hubiera pensado que me iba a sacar Mario Besares o que me iba a sacar Sabine. Sí, claro. Bueno, para mí fue fuerte enfrentarme a esa realidad, pero bueno, creo que también está padre que le hayan dado esta segunda oportunidad a Mario de reinventarse, de que lo conozcan, de que igual y no es la persona que todos estaban pensando y que bueno, creo que se lo merece. Exacto. Oye, ¿crees en el destino? Porque bueno, es tercer eliminado, tercer eliminado. Además, tú no estabas nominado. Nunca fui nominado. Exacto. Si no hubieras ido por el complot, tú, pues, a lo mejor probablemente seguirías ahí. Ahí seguirías, claro. Pero si crees en el destino, crees que por algo tenías que salir. Por gracia, por obra divina, creo que estoy aquí. Creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Creo que una semana más o dos hubieran sido contraproducentes. Y la neta, todo está intacto. Dentro de todo el que pueda haber alrededor de mí y de tierra y de todo, soy el que menos ha recibido. O sea, yo no sé qué va a pasar cuando salga Mariana en este caso, que está nominada. Oye, ¿qué onda con Adrián? ¿A quién crees que salgan hoy? Yo creo que se va a salvar Mariana. Sí, yo también creo que la van a salvar. Yo creo que van a salvar a Mariana. ¿Se va a Gomita? Sí. ¿Sientes que se va a ella? Yo también creo que pueden salvar a Mariana hoy. Te vimos muy pegado también de Adrián Marcelo. Ahora que estás fuera, ¿tu perspectiva de él cambió? Te ves muy pegado con él, ¿no? Sí, sí, sí. Me llevé muy, muy bien con él. De hecho, ese fue el... Ese fue el... Ese fue el... Grandón, Quijote y Sancho Panza. Claro. Y mañana después era Sancho Panza. Oye, qué partida de... Me pusieron, o sea... Y ni así te dejaron de jugar. Ni así te llevaron la suite. Ni así te daban al caballo. Oye, ¿pero cómo ves ahora a Marcelo de acá, de afuera? Bueno, a ver, él está jugando su juego. Pero muy cañón, ¿no? Él sabe cómo manipular, él sabe cómo estar. Por algo estoy aquí, yo fui manipulado, puede ser. Sí. Pero eso no quita que me caiga... Que me caiga... Bien. Bien. La neta, es un güey encantador, como buen bribón. O sea... Claro, claro. El güey sabe sus cartas y las maneja muy bien. No te puedo decir... Por él estoy afuera. Al contrario, es un güey del que aprendí mucho. O sea, aprendí a no confiar en la gente tan rápido. Y también le aprendí como este rollo de envolver a la gente con... Con labia. O sea, lo hizo muy, muy bien. Y la neta, espero que no salga tan pronto porque se va a enfrentar con algo horrible. Es cierto que te iba a decir. ¿Cómo sientes que te recibió ya, a final de cuentas, el público? O sea, ahorita, ¿no? A casi una semana después. O sea, ¿cómo sientes esta reacción? ¿Cómo sientes si la gente ya se desapasionó? Porque la verdad es que también lo que ha generado es demasiada pasión. Demasiada. Te lo puedo decir yo, que voy de panelista y que trato de ser súper imparcial. De verdad, que trato que... Tú eres Mar. No, yo trato de ser imparcial. Yo trato de ser imparcial, pero no puedo aplaudir que Adrián Marcelo les diga algo. Sobre todo a Gala, porque soy mujer y porque si hablo de la sororidad y si tengo que defenderla. Así sea como sea. Pero tampoco puedo aplaudir que Mar esté tan tirado en su laurel, nada más como confiado de que son buenos, de que el público los puede salvar. O sea, ¿me entiendes? Nadie es tan bueno. Exacto. Entonces trato de ser imparcial y aún así a mí me tunden en redes sociales. Entonces digo... ¿Yo qué? ¿Yo qué? Claro, imagínate a mí y a los que van saliendo. Por eso te digo, ¿cómo sientes a unas semanas después? Pero también se apasionan al principio y a después como que ya le bajan tres rayitas. Mira, en el momento que salí no tenía teléfono. Entonces, después darme cuenta de todo lo que se generó y de todos los comentarios negativos y así, es fuerte. No te voy a decir, ay, no, me vale. No hay una persona que le valga más. Sí te bajoneas, claro. Yo estoy acostumbrado a que me jeteras de madre. Pero ya estos niveles bíblicos, güey, dices, güey, aguanten. O sea, cuéntenme. Es un juego. Es un juego. Aparte no hice absolutamente nada malo. Exacto. Es parte de, ¿sabes? Pero sí, es fuerte enfrentarse a la realidad. Pero bueno, es un juego y es un reality en el que todo puede cambiar. O sea, mañana alguien de mar puede decir algo fuera de lugar y los van a crucificar. Y los de tierra de repente van a decir algo bueno y se van a convertir en los inmaculados tocados por Dios. Como están siendo los de mar. Oye, ahora que conoces lo peor y lo mejor de todos los integrantes, ¿quién crees que vaya a ganar? ¿Quién es tu gallo? Sanarat de la Torre. Yo creo que va a ser el que va a ganar. Sí. No creo que vaya a ganar, fíjate. Pues mira, si no se truena mentalmente, él puede ganar o puede ser Karime. Esos, ellos dos son tus gallos. Pues no son mis gallos. Creo que la lógica y por lo que estoy viendo en redes. Pero acuérdate que el algoritmo te engañó. El algoritmo me engañó. En una vez el gano, Mario Bessari. ¡Gánale! Pues mira, que gane quien se lo merece. O sea, ¿quién será Chanique o no sé? Algo puede pasar. Oye, ¿quién crees que gane? ¡Ah, híjole! Independientemente de quién es tu favorito. Porque una cosa es que tú puedes tener un favorito y digas, ¿sabes qué? Pero no creo que gane. ¿Sabes qué? La neta puede ser Adrien Marcelo. ¿Neta crees que puede ganar? Sí. Yo también siento que puede ser él. La verdad, difiero mucho en su pensamiento. Pero de alguna manera creo que es el antagonista perfecto. Yo creo que puede ganar Karime o Brigitte. Sian. Ya que te pongo risas. Ya que te pongo risas. Una hora. Una hora. Vuelve a picar otro de estos. Sian Siong. Sian Siong. Imagínate. Y el ganador es... ¿Y el chico sin sentimientos? Sian Siong. Así como Chanique no puede decir Sian Siong. Sian Siong. ¿Cómo se llama el chico sin sentimientos? El chico sin sentimientos es Agustín. 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 Oye, a mí me preocupa. ¿No se ríen o nada? ¿Que no siente nada? A mí me preocupa que... ¿Le pusieron carne y no se la comió? O sea... Que se les olvide y se acabe el reality y Agustín se queda en la casa, güey. De hecho, es lo que... ¡Den, avise! Él es lo que decía, que quería quedarse a vivir ahí. Dice, yo no tengo familia, no tengo nada. Yo me puedo quedar aquí. Y él feliz de la vida, eh. A mí me da pendiente que se les olvide que existe y entonces... Que se vaya a esconder en algún lado. Agustín y Agustín. Oye, en otra temporada y el güey salió así de la... Ya barbón y todo el rollo. Ya, como náufrago. Pintando las paredes. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Deseamos mucha suerte. No sé qué proyectos vienen para ti. ¿Qué viene, Potro? ¿Qué has pensado? Ya canta, ya haz tu disco, ya déjate cosas. Ya, Potro. Justamente estoy por sacar una canción que se llama Amigo Licor. Retomo todo el tema de la música. Se va a llamar Che Marcelo. No. Che Marcelo. Amor prohibido. Amor tóxico. Se llama Amigo Licor y es música regional mexicana que me encanta. Es un tema de mariachi con arreglos como de orquesta mexicano. ¡Órale! Luego, si me dan chance, se los vengo a presentar aquí. Oye, pero presenta aquí. ¿Por qué no te avientas una capela sobrita? Aquí estamos. Porque estoy... No he dormido. Ah, no te preocupes. Estoy malísimo. A mí me gustaría mucho que cantaras... Salvemos a tierra. No, ¿sabes qué? Pégate pa' mí, pégate pa' mí. ¡No, apérate, apérate! Y él has cantado eso y seguirías cantando. Oye, te esperamos. De verdad, aquí nosotros, la estación número uno del regional mexicano, estará feliz y contenta de recibirte. Les va a gustar mucho. Está bien, bien padre. Con tu tema y que, bueno, y apoyarte y que hagas cosas muy importantes, no nada más en los realities, sino fuera de... Muchísimas gracias. ¿Qué queremos, Potro? Yo a ustedes. Muchas, muchas gracias. Saludos a todos. ¡El Potro! ¡El Potro! ¡El Potro! ¿Habías votado por él? ¿No le eches por las... Ah, sí, es cierto. Yo voté por él. Yo fui los que votaron por él. ¿A dónde vamos, señor Potro? ¡Ya nos vamos! ¡Ay, qué rápido se nos fue el programa de hoy! Gracias, Potro. Gracias, Topo. Y si me siento, Urias, Potro, bienvenido. Con Enemalo, todo el público, producción, gracias. El lunes nos escuchamos. Antes de las seis de la mañana. Gracias, Enemalo. Gracias, Cintia Urias. Muchas gracias, DJ Topo Mix. Gracias, Potro. También a Mikey, el chico de redes. A Jesus en el máster. Chico también de redes. Printita, la más bonita. Y a Paco Ánimas en la producción, en vivo. Pero sobre todo a ustedes, público hermoso, que nos permite acompañarnos desde antes de las seis de la mañana, de lunes a viernes. Y así que ya sabe, si quiere dinero y fama, que no lo agarre el sol en la cama. Y escúchenos el lunes de seis a diez de la mañana en... ¡El Show de la Mejor! ¡Feliz fin de semana! ¡Bye!